Desde hace 11 años el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas se ha involucrado en las actividades de la principal red global dedicada a la divulgación científica. Se trata de la Red Internacional para la Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, que es conocida como PCST por sus siglas en inglés. Esta colaboración nos ha permitido dar a conocer a nivel mundial la labor que realizamos aquí para Zacatecas y para México, pero además aprovechar vínculos con reconocidos académicos de talla internacional para enriquecer lo que llevamos a cabo. E incluso a varios de ellos los hemos traído a nuestra ciudad y a nuestra universidad para brindar algunas charlas y fomentar colaboraciones. Pues este año la Conferencia Internacional del PCST se realizó en la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos, del 12 al 14 de abril. En este evento presentamos algunas cosas sobre la labor que lleva a cabo nuestro museo. Por ejemplo, hablamos del esfuerzo de formación de comunicadores de la ciencia desde jóvenes voluntarios que están en el grupo 4 y que inician desde 14, 15 años y que se les da un entrenamiento inicial hasta las clases optativas que se han dado en la licenciatura de químico farmacéutico biólogo o la licenciatura en física para estudiantes de estas carreras científicas que aprovecharán esta formación de comunicación cuando tengan su desarrollo profesional. E incluso abordamos el proyecto para la creación de una maestría en comunicación de la ciencia que sería única en su tipo en nuestro país, ya que la única que existe ahora tiene un perfil mucho más académico y aquí estamos en un afán de profesionalización para la labor de divulgación científica. Dentro de este evento pudimos interactuar en otras mesas hablando de redes de acción para la comunicación científica, mostrando cómo la UAS se ha insertado en recreación en cadena la red mexicana de talleristas de ciencia y también en la vocalidad de divulgación de la sociedad mexicana de física. Esto fue parte de una mesa redonda en la que hablamos con gente de la red nacional de educación no formal en ciencias de EEUU y la red interamericana de divulgación de nanotecnologías que opera desde su sede en la ciudad de Barcelona. Finalmente pudimos tener la cereza en el pastel con una sesión plenaria que es algo que nunca se había tenido la oportunidad en este evento por parte de la UAS. Pudimos dirigirnos a más de 600 personas presentes en la sesión de clausura de este congreso para hablar de redes internacionales de colaboración para esfuerzos de comunicación de la ciencia. Se compartió el panel con representantes de las principales redes continentales dedicadas a esta tarea y estuvo moderado por Brian Trench, ex presidente de la red PCSD. Este tipo de eventos nos abren oportunidades para crecer en nuestra universidad, para mostrar la labor que se lleva a cabo, las iniciativas inéditas o sobresalientes que estamos promoviendo y también para construir nuevas colaboraciones como por ejemplo que el año entrante en 2024 del 10 al 12 de abril seremos sede de un simposio internacional de comunicación de la ciencia. Este simposio tendrá una fuerte participación de nuestra región local de América Latina pero a partir de la presentación que se pudo hacer en Rotterdam tendremos también componentes de otras regiones del mundo, dígase de Europa, de Oceanía, hay interés importante en Nueva Zelanda, en Australia por acompañarnos y también académicos norteamericanos que se van a involucrar en este simposio internacional. Se trata en última instancia de levantar la mano a nombre de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas para mostrar el trabajo de primer nivel que estamos haciendo, construir colaboraciones que nos permitan ofrecer mucha mayor calidad y mucha mayor pertinencia para Zacatecas y cerrar retroalimentando todo esto con expertos de la mayor calidad a nivel mundial.